Amigos 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 Si yo paso por tu cuenta muy borracho Tus amigas te preguntan por qué no Será porque todavía no te extraño Será porque todavía no te amo Un borracho perdido me llama la gente No voy a contarte de mi orquesto Será porque no me hable a lo que está Será porque no me hable a lo que está Esta es tu obra, Fernanda Cerrón, Chichu Callao Y mis compadres, Nico Flores, Cintia Calero Marcella Y Gaita Luano Flores Calero, gracias ¿Qué dices? Humberto Espinosa, Quiromero Espinosa Es así, los muchachos de la banda, súper genéticos Luchito, volverás a la banda Carlitos, acuña, ese culito La primera guitarra, porque cada vez hay amada Si yo paso por tu puerta muy borracho Tu sanguera te pregunta por qué no Será porque todavía lo he hecho Será porque todavía lo he hecho Un borracho perdido me llama la gente No me importa que todavía lo he hecho Será porque todavía lo he hecho Será porque todavía lo he hecho Será porque todavía lo he hecho Segunda vez la diferencia Estudio de la Nación Espartame Es tan bonita La para Qué bonito, qué bonito ¿Qué dices? Eduardo Machuña Busquita no la boya El buen cacho, el callo Es el chico papi Vamos a ir Busquita no la boya 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 Gracias por ver el video.